Lo que buscábamos desde que arrancó la pretemporada, el objetivo fue votar a ser el campeón y si se podía salir campeón en las dos ruedas, en la apertura y en el clausura y como dije, todavía no logramos nada, faltan tres finales más que bueno, vamos a seguir laburando, entrenando como venimos haciendo Hermoso, preparado de físico, de coordinadores, el club, el presidente, los chicos un grupo de trabajo muy, muy cómodo y nada, vamos a seguir hasta las finales que quedan y lograr el objetivo que haces. Si, soy el más grande, más que nada dar solidez a track, contener cuando los juegos se ponen muy bruscos o te ganan la ansia de querer ganarlo o tener un resultado que no es favorable y bueno, tratar de tranquilizar a los compañeros y aguantar, aguantarlo, solo a ellos que son los que definen los partidos, por la velocidad, por habilidades como más grande, a tratar de aguantarlos ahí atrás. La mayor virtud es el grupo, nosotros somos un grupo muy, muy unido, no existe diferencia en el plantel y estamos muy bien físicamente, estamos preparados muy bien físicamente y creo que la mayoría de los equipos cuando se enfrentan a nosotros, llegando a los 20 el segundo tiempo empiezan a caerse y nosotros no. Puede ser la juventud también, hay muchos chicos jóvenes y que tienen mucha dinámica, mucha actitud, creo que ese es nuestro fuerte. Estamos bastante preparados y bueno, si seguimos así como venimos, posiblemente espero que se nos den. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!